Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver cómo cambiar el filtro de gasoil. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre filtros de gasoil. Además, si necesitas recambios, dar de baja o tasar tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. El filtro de gasoil sirve para retener las simplezas que tengamos en el combustible, procedentes del repostado o del propio depuesto de combustible. Existen dos tipos de filtros de gasoil, metálicos y de tipo cartucho. Los metálicos suelen ser, como este, o roscados. Y los de cartucho es como si pudiéramos coger el filtro metálico, abrirlo y cambiar la parte interior, como vamos a hacer en el vehículo que os voy a enseñar. Lo primero que haremos para cambiar el filtro de gasoil será soltar el tubo de entrada de gasoil y la toma de corriente que lleva para la resistencia interna. Con un simple destornillador plano levantaremos la lengüeta para sacar la toma. Y para sacar el tubo de entrada de gasoil, apretaremos en esta pestañita y en esta. Como veis es esta pestañita y esa, son exactamente iguales. Una vez hemos soltado el tubo de entrada de gasoil, levantamos un poquito el filtro y utilizamos este útil para abrir la parte superior del filtro. Con una carraca aflojaremos un poquito y ya con la mano simplemente desenroscaremos la parte superior del filtro. Como se puede ver tenemos el filtro ya sacado y simplemente tendremos que quitarlo. Ponemos el filtro nuevo y tenemos que tener en cuenta de cambiar las juntas que suelen venir siempre con el filtro. Una vez montado el filtro nuevo rellenaremos la vasija con gasoil. En este caso en concreto, como llevamos una bomba en el depósito de combustible, abriremos el contacto unos 2 o 3 segundos para que se llene la vasija. Si no tuviéramos eso lo haríamos con una botella. Llenaré de gasoil y rellenaríamos la vasija hasta el máximo nivel. Colocamos la tapa superior del filtro y la roscamos. Una vez lo hemos enroscado todo lo que hemos podido con la mano, utilizamos el útil para hacer el último apriete para que la junta siente bien. Por último conectaremos la entrada de gasoil del combustible y conectaremos el conector de la restricción. Por último arrancaremos el coche. Lo normal es que nos cueste un poquito e incluso que se llegue a parar, pero una vez arranque lo dejaremos un poquito en marcha para que se estabilice y todo el aire que pueda tener el circuito lo vaya tirando. En los enlaces que encontrar debajo de este vídeo podrás ampliar la información sobre los filtros de gasoil.